Tienes un ángel, vamos a decirle las especias que tienes. Especia escalar, sí, corre y anda. Ajá, tienes un escalar. Incluso si le pones comida, sale. Así hazlo salir, porque de verdad yo nunca había visto un escalar tan grande ni tan gordo como yo. Me debes comentar algo muy curioso de esta planta. Que a tu esposa le gustan mucho las plantas. Y que te había pasado un pedacito de cuál planta, te las enseñamos. Este pedacito. Se me hace muy interesante enseñarles porque es la misma planta y vean el tamaño de la hoja. Y él la puso acá y ahora vean el tamaño de estas hojas. Y es la misma planta, de esta hoja. Y esto es por... Las plantas que tengo son las nalabateri. Ajá. Y este... También tengo lo que es este... Es una planta que es un helecho. ¿Qué luz tienes? Luz... Pues es un... Es luz natural. Ajá. De... Pues en sí es de mercurio. Pero sí dan los... Este... Los lumens que tiene que dar en el día. Y les encantan los animales a ti y a tu esposa. Sí, claro. Y aquí al lado tienen un terrario también. Se los enseñamos. Ah, también. Son ranas, dragón rojo. Rana, dragón rojo. Ajá. ¿Y esta dices que ya tiene cuánto tiempo? 11 años. ¿Y cuántas ranitas hay aquí? Aquí nada más en ese lugar hay dos. Y dos... Ahí se ve una que está aquí. Ah, y dos. Oye, esa tiene mejor color. Dos y dos. No las pongo juntas porque luego se llegan a pelear. Ajá. Estas son macho y estas son hembras. Pero es la misma especie. Es la misma especie. Oye, ¿y qué le dan de comer a esta? Puro grillo. Hay grillos. Ah, ya. Son de los pequeñitos. Y aquí tienes tu ranita. Ajá. Pero este es de tu esposa. Ella las cuida. Sí, ese se lo regané en su cumpleaños. Fue en diciembre. Este ya tiene dos años con nosotros de vida. Ajá. Este, esta otra ranita. Están más pequeñas. Salieron a saludar. Sí, ya les gustó la cámara, ¿eh? Porque hace rato que venimos ni se asomaron. Yo creo que pensé que ya les van a dar de comer. Sí. ¿No les dan a esta hora? Nosotros les damos cada tercer día. Ya ahorita ya es el tercer día. Ah, pues ya saben. Ya el reloj biológico reclama. Yo casi, bueno, antes yo les daba de comer, pero el tiempo de trabajo ya es la que se dedica a dar de comer a su rana. Ajá. Pero no, pues ahora te toca a ti darle de comer. La forma más fácil de darle de comer a las ranas es con unos pincetas. Por ahí los tiene ella, son unas pincetas. Ajá. La verdad, pues yo sé que se siente feo, ¿no? Agarrar a los animales. Pero pues, si no le haces así. Pues sí, como agarra el... De los grillos, por lo general los agarramos con unas pincetas. Le enseñé a ella para que los agarrara. Y pues nomás se les da. ¿Y ellos lo agarran de ahí? Sí. Pero, ¿por qué dárselos así? ¿Por qué no simplemente soltarlos? Eh, por lo general no les gusta... Bueno, sí les gusta cazarlos, pero... Son flojas. Son flojas. ¿Y se esconde el grillo o...? Sí, se esconde el grillo y lo que pasa es que se me mueren los grillos y la verdad sí huelen muy feo. Ajá. Por lo general lo que hago es... ¡Ande! Estas por lo general, estas ranas... Ajá. Tienen la panza amarilla. Sí, es lo que vi ahorita que se volteó. Estas tienen la panza amarilla y estas las tienen rojas. Notan que le dé de comer a esa. Esta tiene panza amarilla y esa es panza roja. Nada más que le llaman dragón fuego. Oye, ¿y estas crecen más? Este... No. ¿Ya son así chiquititas? Así se quedan. Que pueden crecer un poquito más, pero... Por el hábitat y por el tamaño, pues no. No las he visto más grandes. Esta es el máximo que creció, sí. Y es este... Tienes años conmigo y sí es la más grandecita. A ver, vamos a ver cómo comes. Esta está abierta, la deja abierta la señora. ¡Sale! Y la otra... Ha tratado su trago de agua para que pase. La otra por ahí debe estar escondida, ¿eh? Sí, pero no debe tener mucha hambre porque las otras ya se aplicaron. Ya. Por ahí anda escondida. Oye, pues qué curioso. Tienen las ranas, tienes el paludario que está precioso. Sí. Y también me habías comentado otra cosa. Ah, tengo una ardilla, pero... Ya está dormida. Ajá. Sí, esa no la van a poder ver ahí. Ajá, es una ardilla que en sí es común, que se ven aquí por la letran valle, en esta corona. Se ven... Ajá, normalmente está ahí en la calle, en los árboles y todo, pero... Ustedes la encontraron muy pequeñita y casi moribunda, me comentabas. Ajá, estaba en una banqueta tirada. Ajá. Se ve que la tiró su mamá y estaba ahí tirada. La agarré y dije, pues vamos a crearla. Ya tiene año y medio. Y le hicieron aquí... Es una ardilla negra. Sí se le está poniendo moteada ya la cola, como café. Pero dices que solo sale en las mañanas. En las mañanas sale de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Es su horario de salida. Y ya se esconde todo el día. Todo esto es lo que come. Ajá, hay nueces. Semilla de tirasol. Ajá. Y su bebedero. Pues ve que curioso. Y todas las plantas que le encanta a tu esposa. Sí, tiene bastantes. Ellas las poda, las cuida y les pone sus vitaminas a la tierra para que le crezcan. Las abona. Este de aquí. Ajá. Es un... Realmente no me acuerdo el nombre de las plantas. Pero sí ya este, 5 años. Y esta planta a tu lado. Tiene 10 años. Oye, Zen, pues está precioso todo. Vamos con tu paludario para despedirnos. Sí. Una cosa más que quieras mencionar de aquí, Zen. Pues este... Ya ninguna no salió el... No salió el ángel, ¿verdad? Bueno, tiene una panza así, increíblemente. Creo que no puede ni nadar. Y este... El agua tan cristalina, Zen. Para que la mantenga así yo el agua, este... Por lo general le pongo una esponja negra, este... Se le hace un pequeño orificio. Y observe todo lo que son, este... Las partículas diminutas. Ajá. Esto las trae mínimo dos horas. Ahorita que movimos, este... Se le hace un poco, este... Sí. Las partículas, ahorita las va a quitar. En dos horas otra vez está cristalina en el agua. Se cambia cada 15 días este cuadro. Este es el secreto. Este es el secreto. Para que no se ensucie y no se tape tanto el... El filtro. El filtro. Porque estos filtros, este... Se llegan a saturar. Y ya no limpian. Y si saca todo el agua amarilla. Ah. Para que no sature, aquí guarda todos los desechos. Incluso también sirve para lo que es, este... La... Pues ya no es necesidad de ponerle bacteria. Sí, aquí ya se hace la bacteria con los peces. La orina y lo que es la desecación. Sí, todo aquí ya está lleno de bacteria. Ya está súper establecido. Ya lleva hasta tres años con él. Los peces están enormes. Están súper gordos, preciosos. Y... Creo que ya llegó el... Cosposo, ¿verdad? Sí. Ahora sí ya nos van a correr. No. No, lo estaba comentando de tus ranas. Ah, sí. Sí, estábamos viendo sus ranas y... Sí. Tus plantas. Y la ardilla. Le mencioné que tú me haces una pequeña foto. Y ahí cómo crecieron. Y las hojas están enormes y todo por el agua. Los productos que le pone de Siquem. Siquem. Pues sí. Prácticamente ya estábamos terminando. Ah, sí, está bien. Sí, no sé adelante. Pues algo más que quieras agregar, Siquem. Ninguna cosa más. No, me dio mucho gusto si querieras. No, me dio más gusto a mí. Está precioso. Precioso. Mira el ángel. Mira el ángel. Ya salió. Vean la panza que tiene. Creo que sí me la gana, ¿eh? Y eso que estoy panzón. Ese ángel chiquitín, ¿verdad? Hombre, está así de gordo, así. Está impresionante. Pues ahí está. Sí se dejó ver. Sí, salió a venirse. Muchísimas gracias, Siquem, por haberme invitado. Y pues a la comodidad para que los vean y se animan a poner un paludario. Les puedo poner, si gustas, tu página de Facebook, por si quieren consultarte algo. Ya tienes toda la experiencia. Sí, ya, este, cualquier duda, aquí estamos para ayudarles, para poner un paludario. Y pues yo aquí ya me despido, Seng. Muchísimas gracias por haberme invitado. Gracias a ti por venir. Y agradecerles igual a todos que hayan visto el video, que se suscriban, den like, compartan. Mi nombre es Tepeneika y nos vamos a despedir con este gordo de acá. Que no quería salir, pero miren nada más qué panzón. El reflejo, ahí está. Bye. Tengo el pez escaldar que no ha salido. Sale mucho nuestro reflejo. ¿Cómo le haría? ¿Quieres que apague una luz? A ver. Pues sí, sí, no. Ahí sale. Lo que puedo hacer es apagar esta luz. No sé, está. No, sí, es que es la que te da el reflejo. No, yo creo... Sí, te prendo esta. No, apágala. Y ahorita les comento. Acabamos de apagar una luz porque se ve mucho nuestro reflejo. Entonces, si ven algo oscuro es por eso. Y ahora, si ven algo... Y ahora, si ven algo...